Oye, me estoy cambiando Lo siento, es que tenía frío Toma, ¿eso ayuda? Sí, es muy caliente ¿Qué es? Ok Sí, como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Si al enamorarte de una chica descubres que antes debes luchar a muerte para tener su amor Esta es la historia de Scott Pilgrim vs el mundo Un breve resumen explicativo por Zad Saca tus palomitas Tal vez creas que es demasiado exagerado explotar un montón de gente solo para enamorar a una chica con el cabello pintado Y sí, estás en lo correcto Si lo analizamos bien, si fuese más realista, Scott sería un personaje estilo Deadpool Solo piensen en la batalla final y hagan de cuenta que llueven intestinos en vez de monedas Pero la verdad es que aquí todo es surrealista Excepto porque la historia sucede en Canadá Donde un chico se enfrenta a los ex de la chica de sus sueños para que ya se enamore de él 7 ex malvados con poderes mágicos bien heavy Scott Pilgrim es el típico chico inmaduro que no sabe lo que quiere Además terminó traumado cuando Capitana Marvel lo votó Con esto podríamos pensar que Scott es un cobarde, pero no Cuando llega el momento de pelear, no lo duda Eso es bueno, porque manda a la puta el cliché de chico esquelético, tímido, sin autoridad, con una banda de mierda Y siempre es buleado Scott tiene algunas de esas cosas, como el hecho de ser un flacucho infantil y medio friki Pero resulta que su banda no apesta y tampoco es un cobarde ¿Este Scott? Ah, ¿sabes qué? Acaba de irse Eh, más o menos El hecho de que sea inmaduro y un tanto arrogante le da ese toque de similitud con la mayoría de los chicos de su edad Como por ejemplo cuando le dice a Ramona que él consumiría drogas si ella también las consumiera Esas son el tipo de decisiones que toman la mayoría de los pubertos que no saben qué hacer con su madre vida Es como tomar drogas cuando estoy contigo, no es que yo lo haga, no sé tú, pero si tú las tomas pues yo también las tomaré Scott tiene 22 años, pero aún así inicia una relación con una chica de 17 llamada Knives Chow Tendrá ganas de pasar un tiempo en la cárcel supongo Lo más divertido es como siempre se deja muy, muy, pero muy en claro que Scott no le ha tocado ni le piensa tocar un pelo a esta chica Sus conversaciones son triviales, salen a jugar videojuegos, él la ayuda con su tarea y no la deja entrar a su casa para que nadie piense de cochinadas ¿Quieres ver mi palanca de cambios? ¡Claro! ¡La verga mi madre, verga perro! Menos mal esta cinta salió en 2010 porque de haber salido por estos días del feminismo incendiario las cosas se habrían puesto muy feas Pero siguiendo con la cinta, Scott tiene una especie de sueños premonitorios acerca de una chica en patines y cabello rosado Posteriormente se da cuenta que la chica es real y es descrita por muchas personas como una mujer inalcanzable Solo aquellos más dignos han tenido el privilegio de salir con ella Eres mi puto ídolo No soy un experto, pero acercarte a una desconocida y comentarle un dato curioso Lo que acaba en un verbo español bastante explícito Podría ser una mala idea Una buena idea sería espiar a la chica Ordenar un paquete inútil en Amazon Lograr que ella sea quien lo entregue Y obligarla a que salga con él Aunque sería mejor que Scott se metiera al cuarto de la chica en medio de la noche A Ramona eso le parece super casual y romántico Eh, sí, normal Después de todo hay gente con superpoderes Y a nadie le importa que floten en una lluvia de monedas canadienses Hablemos de los aliados de Pilgrim Kim, la baterista Una chica que parece estar muerta por dentro desde que Scott la votó por otra Posiblemente por Envy Razón por la cual siempre lo observa con resentimiento Stephen Es el cantante y quien parece más desesperado por alcanzar la fama La verdad no se habla mucho de este personaje El joven Neil El apoyo logístico La verdad no es alguien con mucha relevancia Es un personaje secundario que existe por conveniencia de la trama Y ya verán por qué Posiblemente tanto Neil como Stephen tengan más desarrollo en la novela gráfica Pero aquí hablo de la adaptación Así que no se alarmen Wallace El amigo gay de Scott Además de ser su consejero y robarle los novios a Stacy La hermano mayor de Scott Wallace es uno de los personajes más graciosos de la película Y en cierta manera se comporta como el hermano mayor Por eso Scott a veces parece medio infantil a su lado Sumado al hecho de que Pilgrim es un poco retraído Y Wallace parece más maduro ¿Y la niña también hace pipí parada? Sí La juventud Scott vive arrinconado en la casa de Wallace Porque él no tiene trabajo Es decir, su amigo lo mantiene O sea, es un fracasado Dato curioso Este chico es Kieran Culkin Solo por el apellido ya entendemos que debe haber una relación con este chico Y sí Son hermanos de una familia numerosa Sus padres tenían mucho tiempo libre, supongo Como toda película donde hay una banda Debe existir una guerra de bandas Si no, ¿para qué una película con una banda? Cuando Scott debe romper con Knives No lo hace Y por eso tanto ella como Ramona asisten a la batalla de bandas Y ocurre lo que tenía que ocurrir Ese fue el único beso entre Knives y Scott Y fue bastante inocente Recuerden que nadie quiere ir a prisión Cuando la banda tocaba como Dios manda Aparece el primer ex malvado Matthew Patel Un tipo mitad pirata Mitad cantante de Bollywood A ver, no soy amigo de los musicales Es decir, nunca he visto ni pienso ver Frozen La primera vez que vi esta película Y este tipo empezó a cantar Casi mandó todo al carajo Menos mal no lo hice Porque ahora es una de mis películas favoritas Junto a Jumper, Matrix, Terminator 2 En fin Ocurre una pelea llena de putazos entre Matthew y Scott Y... bueno Gracias a que Matthew desintegra la competencia Con sus pelotas de fuego Incluida la niñita Sex Bobón gana la primera batalla de bandas Antes de continuar en esta escena Me pareció curioso que Scott estuviera rodeado de esas X Luego de saber que las X del papel de Ramona No significaban besos como él creía Y leyendo un poco me di cuenta que En efecto Esas X no están ahí por casualidad Y... sí A veces me fijo en muchas estupideces Cuando todo parecía sencillo Aparece Lucas Lee El segundo ex malvado de Ramona Un actor muy famoso y engreído Pero Scott se aprovecha de eso Y lo convence de hacer un truco en la patineta Frente a sus fanáticas Truco que ocasiona que explote Otra vez dejando un montón de monedas En serio Si esta cinta fuese más realista Tendrían que ponerle una R enorme en el póster Porque si esa lluvia no fuese en monedas No sé cómo se vería todo esto Luego tenemos a Todd El bajista de Clash at Demon Head La banda de Envy Adams Podría hablar de Envy Pero no hay mucho que decir Es la decepción amorosa de Skoda Quien dejó por Todd Pero luego de que Todd estalla con un cabezazo Envy desaparece Así que no importa Sí, definitivamente esta película no es progresista Todd es un vegano deserebrado Pero resulta ser un carnicero reprimido Y ha cometido varias faltas Al ingerir comida proveniente de animales O como él los llama Esto es lo que Scott usa a su favor Logrando que Todd beba un café con leche La policía vegana lo desvegetarianizan Y Scott le da un putazo Vuelven a llover monedas En vez de llover sesos La verdad es que ni siquiera se me ocurre Por qué el tipo iba a querer beber algo en ese momento Pero sabiendo que es un retrasado puro músculo Se puede esperar cualquier cosa ¿Sabes que solo usas el 10% de tu cerebro? Es porque el 90% está totalmente vacío ¿Lo aprendiste de otro tonto vegetariano? Efectivamente es un chico muy listo Pasemos con la que yo considero la mejor pelea de todas Roxy contra Ramona Porque Scott se niega a pelear con una chica Eso hubiera sido tan machista Como poner a Hansel antes de Gretel Eso es imperdonable Así es la mejor Ramona usa su martillote Y Roxy usa lo que parece ser una correa Una pelea bastante emocionante Sí señor ¿Bolas? Ajá ¿Se está pasando todo esto? Ajá ¡Dale las bolas! Roxy es la cuarta ex Y la fase alocada de Ramona Una fase llena de experiencias felices Llenas de muchos aplausos y panderetas Luego con ayuda de Ramona Roxy es derrotada Estallando en la simulación de un ORGASMO No sé exactamente por qué Si alguien lo sabe Déjenlo en comentarios Aún soy muy joven para entender esas cosas Tú jamás serás capaz de hacérselo a ella En fin Scott tiene una confusión Al enterarse que Ramona pasó por una fase V Llena de muchas exploraciones tijerosas interesantes Por eso tienen una discusión Pero eso no es lo más interesante y sencillo Lo realmente interesante viene Cuando los rivales quinto y sexto Son los gemelos Katayanagi Con los que Ramona salió al mismo tiempo Es decir que los tres tuvieron su momento de alta presión Digo, pasión Aquí es donde ocurre el guiño al evento inesperado del final Scott obtiene una vida extra Al derrotar a los papus de BTS junto a Shenlong Con ayuda de la banda Pelea que además de ser divertida Es cuando se vienen más gastos de postproducción en efectos visuales Si eso no es genial, no sé que lo sea Viendo tanto trabajo en esta película Me sorprende que no le haya ido bien en taquilla De hecho, fue deprimente ver como algo así de genial fue ignorado El director, Edgar Wright, tiene poca filmografía Pero con nombres que han dado buenos resultados Como Hot Paws, Sean of the Dead, Ant-Man y Baby Driver El único tropiezo es Scott Pilgrim No sé exactamente qué habrá pasado Tal vez muy poca gente supiera quién era Scott Pilgrim Incluso yo me vine a enterar de esta cinta hasta el 2014 Lo sé, soy un fraude Esta cinta fue planeada cuando se lanzó el primer volumen del cómic Lo que yo creo no fue tan buena idea Ya que no se dio tiempo a que el nombre Scott Pilgrim tuviese más reconocimiento Aún así, no todo fue malo Para Alegría de los Fanáticos ahora es considerada una película de culto Y mucho del dinero invertido en la producción fue recuperado con las ventas del DVD En fin, regresando a nuestra historia El conflicto amoroso intensivo surge luego de la batalla con los gemelos El momento perfecto para que el boss final haga su aparición Gideon le roba a Scott su banda y su chica Aunque más bien su banda lo abandona Y su chica también Ahí es cuando el joven Neil tiene su importancia en la película al sustituir a Scott como bajista Aparte de ser usado anteriormente por Knives para darle celos a Scott Cosa que no funcionó muy bien Verán, cuando Ramona se va con Gideon Scott se convierte en un ex con el derecho de retar a Gideon a una batalla Pero Scott pierde y es asesinado en su primera pelea En una visión Ramona le confiesa que él es producto de una desilusión amorosa Es decir, aceptó salir con él para olvidarse de Gideon Golpe directo al cocoro papu Esto resulta para Scott en la oportunidad de madurar y enmendar sus errores Disculparse con King, Ramona y Knight Ramona también le confiesa que Gideon implantó un chip de control mental en su cuello Y aún no entiendo cómo Ramona pueda aparecer en la mente de Scott muerto para contarle todo esto Si fuese producto de la imaginación de Scott él no tendría por qué saber todo lo que le cuenta Ramona Aunque tampoco voy a buscarle alguna explicación Esto es surrealismo Lo que significa que un unicornio puede ir al dentista para que le afile el cuerno Scott revide gracias a la vida que ganó al derrotar a los gemelos Takataka Y recibe ayuda de Knives y Ramona para derrotar a Gideon El chip de Illuminati desaparece y todos son felices para siempre Junto a Negascot, una copia maligna que resulta ser buena onda Pero ¿Cuál es el final más adecuado? Scott quedándose con Knives o con Ramona Para quien no lo sepa el final original era con Scott y la chinita retomando su relación Una pésima idea, eso haría que la película entera fuera una pérdida de tiempo La señorita Shaw era una adolescente Ella lo iba a superar más rápido de lo que un fanático de Marvel superó Linterna Verde Por otro lado al quedar con Ramona significa que Scott se tragó su orgullo E ignoró que Ramona salía con él para olvidar a Gideon Cosa realmente fácil porque Mary Elizabeth Winstead lo vale Por más caca que sea una película si Mary aparece yo la veré feliz de la vida Es la única razón para que yo vea esta cosa Además Scott no tenía la moral para reprochar nada a Ramona Después de todo la engañó a ella y a Knives Así que tú machito asqueroso cosificador de caca no hables, no tienes derecho Ok no, sea como sea prefiero el final donde Scott se queda con Ramona Sobre todo porque Knives actúa como una adulta y comprende que no puede forzar el amor de una persona A no ser que tengas un sótano en casa, lazo, cinta adhesiva y cloroformo Pero yo no sé nada de esas cosas Ok, ahora en serio, desde un principio la relación de Scott y Ramona fue cosa del destino Con todo el tema de los sueños premonitorios barra lucuriosos Hubiera sido muy estúpido que Scott continuara con Knives Además ya sabemos que tras esa puerta van a servir pollo a la Ramona con papas a la Pilgrim En fin, si llegaste hasta aquí y eres nuevo te invito a ir a la pestaña comunidad Para votar en las encuestas que voy dejando y así puedas escoger el siguiente video del canal Y sé que muchos me van a decir, por favor Sat sube más videos seguido Pero yo no puedo hacer eso, tengo trabajos que hacer Mi nombre es Sat y nos vemos hasta la próxima